Fraga en éxitos con Carlos Fraga Circuito éxitos Hoy que estamos hablando de la incertidumbre El mundo va a ser incierto, la vida va a ser incierta, siempre va a haber como una una suerte de cosas que son incontrolables y así como le sirve al hombre el hecho de convencerse y aceptar que no soy inmortal no importa lo que haga que usted se puede tomar todos los suplementos que existen en el mercado que son buenísimos todos, que le van a ayudar muchísimo pero que eso no garantiza que usted esté sano que eso no garantiza que no se avenga una enfermedad que eso no garantiza que no haya, es decir, no hay garantías en el mundo y parte de no haber garantías en el mundo es tener un terreno claro de la incertidumbre yo no sé qué pueda pasar yo a lo mejor tengo todo controlado, toda mi gente está absolutamente alineada conmigo hemos hecho un trabajo enorme para poder generar todo un equipo absolutamente alineado y de pronto surge un evento natural un evento natural y ese evento natural nos tumba todo que es de alguna manera los escombros que todavía recogemos en la pandemia y los que faltan por recoger porque la pandemia, hey, echó por tierra casi todo casi todo entonces el permitir que eso esté allí es lo que nos recuerda que somos seres vulnerables que somos seres imperfectos que somos seres además que dependemos de un espacio que nosotros nos manejamos que a veces ese espacio se impone y a veces no se impone entonces todo el ámbito de ser hiperperfectos de ser los mejores de ser los número uno y de ser toda esta cantidad de cosas que terminan es aplastándonos se yergue la posibilidad de empezar a ser seres oye, conscientes de que siempre hay espacios que yo no puedo controlar y por lo tanto no me voy a poner a controlar no me voy a poner a controlar ¿por qué no? fíjense que se ha oiganme esto desde hace muchos años para que ustedes vean lo que es la incertidumbre y perdonen que este ejemplo no sea de una cosa más filosófica y más otra cosa pero más de la vida real se ha estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con la seguridad mantener la seguridad y evitar los robos en las tiendas de cualquier tipo de tienda desde los almacenes muy grandes hasta los medianos hasta los más pequeños y hay montones de estudios y montones de trabajos en torno a eso algo tan simple como que la gente pague por lo que se lleve y lo que no puede pagar no se lo lleva bueno de ahí han surgido las cámaras los juegos de cámaras los carteles todo todo poner candados poner esto revisar a la gente al final quitarle el ticket todo eso se ha aprobado sin embargo lo último que yo leí que fue el año pasado los últimos estudios han arrojado fíjense ustedes que en las tiendas que hay mayor sistema de seguridad claros y visibles para el cliente hay personas que eso lo toman como un reto y ese reto los lleva a buscar de alguna manera hacer flaquear el sistema entonces permanentemente es un sistema de yo busco trancarte la posibilidad de que me robes y tú buscas robarme para trancar mi posibilidad y nos vamos creando una cantidad de cosas y ese estudio también cuando se maneja un ambiente de seguridad donde no necesitamos de humillar a la gente registrando carteras y generando una cosa mucho más suave los robos son menores que quiero decir con esto que hay factores no controlables que ahora hay que aprenderlos a ver y aprenderlos a controlar también o perdón más que ponerlos a controlar ponerlos a sacarlos al tapete porque estamos hablando además de cosas absolutamente cuando hablamos de los seres humanos estamos hablando de un digamos así de un territorio de un territorio que no lo puedes abarcar porque el ser humano es todo 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 entonces dentro del ser humano todo lo que ocurre es el todo mi felicidad está cuando muera mi madre porque cuando muera mi padre o cuando muera mi abuela o cuando muera mi tía porque realmente ellas van a descansar y yo voy a descansar de ellas porque ellas son las culpables de lo que ellos van ahí estás en default ahí estás en baja desde el principio de la oración es decir tu vida tiene un responsable que eres tú y tiene una cantidad de satélites óyeme bien una cantidad de satélites llámese de otras personas que te van a recordar lo responsable que eres tú de tu vida en esa vida de alta responsabilidad y de alto nivel de correspondencia ante los hechos tiene que haber una conciencia esa conciencia va a permitir que no hagas o perdón o que o que lo que hagas sea consecuente contigo y eso eso te va a poner a lugar con la incertidumbre porque porque eso que es lo ideal ok va a estar también tamizado en muchos espectros por la incertidumbre por eso tú creas una familia tú tienes tres muchachos y los tres muchachos los crías en las mismas condiciones con los mismos juguetes con la misma cosa con la misma religión con el mismo mensaje con lo todo y los tres son tres vidas totalmente distintas totalmente distintas porque ahí juega un factor de incertidumbre que es un factor además de la individualidad ahí está un factor de la incertidumbre de la individualidad a lo mejor tú como pareja y yo como pareja venimos con el objetivo de ser felices venimos con el objetivo de crecer juntos venimos con el objetivo de ser mejores seres humanos juntos pero cuando nos juntamos se dispara en nuestras mochilas y en nuestras mochilas hay una cantidad de elementos que ni nosotros mismos podemos ver con claridad pero sin embargo van a operar y esa operación va a ser va a ir absolutamente ligada a nuestra relación lo cual va a implicar que la relación va a empezar a tener problemas la relación va a empezar a tener una cantidad de sobresaltos ¿por qué? porque nuestras intenciones que son válidas y que son bellas no bastaron en torno a la inmensidad que representan dos seres humanos pero Carlos ¿por qué hay parejas que triunfan? bueno hay parejas que triunfan porque esos escollos esos escollos de los cuales estoy hablando se abrieron las mochilas salieron los monstruos y esos monstruos los vamos lidiando con conciencia y con integración esos son los que triunfan de resto cuando uno ve la cantidad de parejas por ejemplo que están juntos dependiendo de lo bien que sexualmente se llevan uno se aterra uno se aterra porque uno le pregunta muy disimuladamente y con mucha amabilidad ¿cuántos años tienen ustedes juntos? no, no, no tenemos apenas meses seis meses y tú sientes que lo que están atados la relación de atadura la lleva el sexo y el sexo no puede con eso porque el sexo va a cambiar en cualquier momento en cualquier momento bueno en cualquier momento el camino abre de otra manera y ahí entonces claro a la hora que abre el otro camino ¿es por qué? porque te va a castigar no porque están pidiendo que la relación necesita abrirse y necesita transformarse y necesita de alguna manera generarse de otra forma en ese momento que te lo están pidiendo no hay ninguna no hay nada no hay nada que pueda porque lo único que había era sexo lo único que había era pasión que no es mala por Dios sería yo un idiota diciendo que es mala la pasión es maravillosa y hay que vivirla hay que empujar a la gente a que vive a sus pasiones claro con criterios pero que las viva porque son muy ricas pero las pasiones no te sostienen en una relación de pareja no que la pasión es un elemento que podría ser importante en la relación y que podría estar de una manera muy bien sentadito y lindo en una relación sí pero que te sostiene una relación no 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 va relaciones que dependen de lo económico por ejemplo ¿cuántas relaciones dependen fundamentalmente por lo menos en un 75% porque ese hombre me mantiene y me da seguridad ay ¿y qué pasa cuando ese señor en esos juegos inciertos de la vida entre en ruina o baje toda su economía ¿qué va a pasar contigo? ¿qué va a pasar con el amor? ¿qué va a pasar con la pareja? ¿qué va a pasar con la institución? ahí la incertidumbre entró y tienes que ver qué vas a hacer con ella entonces la incertidumbre puede llegar a ser un interesantísimo motor de producción de otras cosas entonces yo frente a la incertidumbre voy produciendo otros elementos voy generando nuevos elementos que me permitan que la relación tenga raíces fundamentales ¿por qué? porque esto está muy rico pero no es suficiente y yo y yo con este ser quiero hacer una vida porque hay veces que estás con seres que todo está chévere todo está rico nos guindamos de las lámparas pero no no es el ser con el que yo quiero pasar la vida este ratico está chévere está muy bien lo que dure y che ah bueno está bien pero cuando lo que se impone es este ser me gusta con este ser me gustaría dar un largo paseo por la vida tú tienes que pensar qué es lo que sostiene la relación y cuánta incertidumbre va a haber en ese relleno o en esa situación que vamos a hacer entonces usted ve los chefs esos chefs absolutamente técnicos maravillosos que son además unos artistas y que son pero bueno esos seres cuidan todos los detalles y todos los detalles están milimetrados pesados cuidados y muchos de ellos y eso lo cuentan en sus anedotarios de repente salieron las tartaletas y todas las tartaletas salieron sin sal se les peló la sal o la sal que vino estaba mojada y mojada no sé da otro efecto distinto o cualquier cosa o en lugar de sal agarraron azúcar en esa medición pero cómo es posible porque pasa porque la incertidumbre se te mete porque la incertidumbre te recuerda que eres imperfecto por eso todo problema humano es del tamaño de la distancia entre tus rodillas y el suelo todo problema humano es del tamaño de la distancia entre tus rodillas y el suelo aprende a arrodillarte para que tengas menos problemas ya venimos continuamos mis queridos amigos feliz de recibirlos a los que están entrando ahora en Fraga en éxitos con el tema de hoy me molesta la incertidumbre vamos a ver Carlos se podría decir que Venezuela nos ha madurado gracias a su incertidumbre sin duda no solo Venezuela yo creo que Latinoamérica Latinoamérica tiene mucha más capacidad de madurar o de enseñar a un ser que hacer con la incertidumbre que lo que la tienen los países desarrollados por ejemplo los países europeos ¿por qué? porque lo de nosotros todo es tan incierto lo de nosotros de repente es un político que amamos con pasión lo que nos lo queremos llevar para la casa y queremos casarnos con él y que sea lo más maravilloso del mundo y de repente la semana siguiente es el ser más odiado de la tierra me agarró la incertidumbre entonces la incertidumbre tiene que ver con todo los empresarios en estos países se curten se curten ¿por qué? porque tienen que vivir en torno a una incertidumbre porque entonces ahí entramos en varias incertidumbres hay una incertidumbre manejable y hay una incertidumbre no manejable lo no manejable es lo que sucede ¿cómo tú haces con un terremoto? ¿cómo haces tú con una pandemia? ¿cómo haces tú con un no sé un derrumbe una vaguada típica de nuestros de nuestros países? ¿cómo haces tú con eso? y eso va a implicar que la gente no sale a comprar no vaya a tus sitios no produzcas que tu producción se haga que los empleados no lleguen todo eso lo va a implicar y eso es constante eso no hace falta que sea como en los Estados Unidos por ejemplo que tú ves que la temporada de huracanes aquí no hay temporada de nada aquí la temporada es del 1 de enero al 31 de diciembre punto es la temporada de cualquier cosa que pueda pasar entonces eso tiene una serie si a eso agregamos nuestros gobiernos nuestros gobernantes nuestros políticos que tienen además su particularidad evidentemente la incertidumbre se sentó con nosotros ya casi en las piernas está bailando pegado con todos así que sin duda alguna ante la incertidumbre confío en la vida trato de tener paciencia pero cuando se trata de esperar respuesta positiva de algo que realmente quiero siento temor de recibir un no y pospongo que debería trabajar en mí para dejar de temer a recibir ciertos no bueno me parece muy honesta muy sincera y muy linda tu 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 testimonio creo que a todos nos cuesta mucho el no todos quisiéramos recibir sí ahora el no existe en la misma dimensión del sí y yo tengo que saber entonces esa confianza en la vida que tu dices es saber que ese no y ese sí están ahí están bailando juntos están en la misma fiesta y que cualquiera de los dos se puede imponer en un momento determinado entonces yo tengo que ver que parte de mí de alguna manera no tiene toda la confianza que necesito porque ese sí ese no también tienen un para qué fundamental en mi vida que tiene que ver con crecer que tiene que ver con aprender que tiene que ver con transformarme que tiene que ver con desarrollarme porque eso es lo que no vemos acuérdate que el ser humano y sobre todo el famoso triunfador que un poco un aforismo ¿no? de alguna manera ve la vida desde que puedo hacer con lo que veo pero es importante que vas a hacer con lo que no ves porque de lo que no ves está llena la vida y a veces el no el que no se te den las cosas es una forma de ocuparte de eso que no has visto ahí te dejo esa aplica también cuando la pareja te genera incertidumbre ah interesante pregunta buena pregunta la pareja te va a generar incertidumbre porque de alguna manera la pareja hay que tener es que ahí 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 entramos un terreno de está oscuro estoy descalzo y hay vidrio roto en el piso vamos a plantearnos esto está interesante hay personas que juegan a la incertidumbre hay personas que juegan al no sé al déjame ver al déjame sentir que son ojo son cuestiones válidas humanas que además yo motivo a que la gente las las codifique y las haga suyas ahorita no puedo dame tiempo eso es válido ahora hay gente cuando tú juegas a eso es jugar a desesperar al otro porque cuando desesperas al otro obtienes el poder entonces hay que tener cuidado de que se tratan esas personas que son esas personas por ejemplo que juegan al 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 fantasma a los fantasmas que de pronto se desaparecen se desaparecen te mando un mensaje hola feliz día que tengas un día maravilloso y me desaparecí y nunca más tú supiste de mí y aparezco entonces a la semana hola mi amor cómo estás entonces esas personas no solo juegan no juegan solamente a la incertidumbre sino que son personas que vienen que no vienen sanas son personas que juegan desde sus inseguridades las proyectan y las montan en ti entonces hay que tener mucho cuidado hay otras que a lo mejor te ponen en incertidumbre porque son personas que tienen sus áreas muy claramente definidas y que esas áreas no van a cambiar porque a ti te amen o porque tú les gustes ok y hay otras simplemente que están tanteando y tienen tu mismo miedo pero lo utilizan en torno a generarte incertidumbre porque una persona que está en la incertidumbre es una persona que está en el miedo y una persona que está en el miedo es una persona que es una presa fácil no te olvides nunca de eso mi esposo tiene a su hermano trabajando con nosotros yo no quiero eso es control debo soltar claro perdón tú tendrás razones por las cuales él tiene a su hermano trabajando y a ti no te gusta ese a ti no te gusta tiene que tener razones entonces es importante que en un momento determinado te sientes con él de una manera clara sin chantaje y sin dramita y sin ya 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 y le digas mira te voy a decir una cosa yo no tengo nada contra tu hermano pero a mí me parece que tu hermano metido en la empresa o en el negocio puede implicar esto 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 y eso a mí no me gusta sentirlo me da miedo ya tú eres quien va a decidir sobre eso si quieres cualquier apoyo aquí estoy punto tú tienes más nada que decir eso es lo que corresponde bien Carlos me gustaría que hicieras un programa sobre no se predica lo que se habla es decir la coherencia yo he hecho programas ahí vienen en mi canal de youtube algunos programas sobre la coherencia que te pueden servir Carlos la total incertidumbre de hacer todo un viacrucis para solicitar la visa americana y nada garantiza que te lo otorguen Dios que estrés claro claro y que implica eso amiga porque tú crees que diplomáticamente los países hacen eso con sus sedes diplomáticas para crearte para crearte ansiedad ratificar su dominio y recordarte que puede pasar o no puede pasar es decir lo que pasa con las visas sobre todo las americanas pues que que de alguna manera y eso es mundial eso no es nada más los venezolanos eso es a todo a todo nivel yo hablo con gente de todas partes del mundo y a todo el mundo le pasa lo mismo voy con los papeles voy con todo perfecto soy ciudadano de otro país tengo todo listo y sin embargo me dicen que no yo el otro día hablaba con alguien que me dijo no le dieron le dieron la visa a la niña que tiene un año y nos la negaron a mí a mi esposa cosas que son pero eso te pone la incertidumbre y de alguna manera la incertidumbre te pone en un sitial de indefensión y en la indefensión entra la ansiedad y en la ansiedad entra el poder yo tengo poder sobre tu ansiedad yo tengo poder sobre ti por lo tanto lo que yo pida tú lo vas a hacer tengan cuidado con eso la forma en que se llevan las relaciones en estos momentos hacen que el compromiso se fue de paseo bueno hoy no es el tema del compromiso pero si yo creo que es otra manera de comprometerse también acuérdate que nosotros venimos de una de una cultura donde el compromiso estaba muy ligado a la monogamia o era absolutamente ejercido por la monogamia hoy el compromiso quizás tiene otros matices también hay que revisarlo no vamos a hablar de eso pronto incertidumbre es la relación de mis hijas sobre todo la pequeña de 10 años si después de años de infelicidad falta de respeto he tomado la decisión de separarme mi mayor incertidumbre esta es la pregunta es la reacción de mis hijas sobre todo de la pequeña de 10 años eso no es incertidumbre mi amor claro eso te genera a ti curiosidad pero es natural que esas niñas lloren es natural que esas niñas sientan que se les rompe algo es natural por mucho problema que hayan visto alrededor es natural que ellas tengan un duelo es natural que ellas pasen por el duelo entonces no te quedes en la incertidumbre sino que busca encontrarle esa incertidumbre algún tipo de piso para que puedas estar allí ok me cuesta liberar esos monstruos y me lleno de rabia rápido a la hora de enfrentar alguna situación poco a poco pero para eso estamos hablando de estos temas estos temas sirven para eso mis amigos me tengo que ir me tengo que ir el día de hoy muchísimas gracias por su atención recuerden el control técnico estuvo Víctor González que en la producción la lleva Dariela Pérez asistencia de producción Paula Liendo en la edición y montaje Ismael Medina y en la gerencia Yojara Paredes todos muy contentos de haberlo recibido y recordándoles que aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo minuto pero conmigo va a ser en la próxima edición de Fraga en Éxito emisión de Fraga en Éxito así que muchísimas gracias tengan un excelente día y los espero pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!